¡Suscríbete al canal! Pues hoy demostramos que venían con la pólvora mojada Porque carístico, volador y un servidor Demostramos porque somos la mejor tercia del Consejo Mundial de Lucha Libre Yo creo que hoy les demostramos que el territorio es de los reyes del aire Les demostramos a la nueva generación dinamita de que estamos hechos Andan muy crecidos y a mí me gustan los retos Y los retos van para ustedes Ustedes son campeones nacionales de tercias Pues aquí se toparon con los verdaderos reyes del aire Volador, valiente y carístico Así es que ustedes tienen la última palabra Carístico La rivalidad con los dinamita pero prácticamente va a ser el lunes Primero con Cuatero, después con Sansón Y luego va a ser mano a mano cuando va a ser pareja con Forastero Es algo raro y difícil Yo creo que enfrentarme a ellos es algo que les demuestro de que estoy hecho Y que mejor con dos grandes, volador, valiente Que hemos demostrado que nos acoplamos a cualquier estilo Nos acoplamos como una gran tercia Hasta como rivales nos hemos acoplado dándonos con todo Yo creo que valiente tiene las escuelas y lo hemos demostrado como rudos, como técnicos Y hoy no va a ser la excepción Porque el lunes, Cuatero, voy por ti Y el martes, te lo demostré a ti Sansón De que estoy hecho Y si en verdad quieren hacer algo grande Los grandes los tuvieron enfrente hoy Y los nacionales de tercia los queremos Y Suorastero, prepárate Porque el carístico siempre viene bien preparado Y yo quiero ganar ese torneo de parejas increíbles Nada más que decir Así que prepárense dinamitas Porque el lunes y martes Son días, son días muy importantes Para que demuestre Si verdaderamente en realidad Están hechos con la sangre de los verdaderos dinamitas ¡Suscríbete al canal!